Córdoba también crece en Villa Santa Rosa y Colonia Las Gramillas. Juan Schiaretti supervisó los avances finales de la ruta que unirá ambas localidades, mejorando la comunicación de los habitantes y el traslado de la producción lechera, agrícola y ganadera de la región. Otra obra para el progreso de los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.